Impactante recaudación. La campaña de Trump alcanza 53 pesos millones en 24 horas tras el veredicto de Manhattan. ¿Es el juicio de Donald Trump una maniobra política o un acto de justicia? Esta pregunta resuena mientras la campaña del expresidente alcanza cifras récord de recaudación tras su condena en Manhattan. En un giro sorprendente, la campaña de Donald Trump logró recaudar una impresionante suma de 53 millones de pesos en solo 24 horas después de que se anunciara el veredicto del jurado en Manhattan. Esta cifra no solo eclipsa las recaudaciones de muchos otros candidatos, sino que incluso supera el total recaudado por Joe Biden en todo el mes de abril, que fue de 51 millones de pesos. La condena de Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales ha generado una ola de reacciones y ha tenido un impacto significativo en múltiples frentes, incluyendo la bolsa y, notablemente, la recaudación de fondos. La campaña del expresidente celebró la impresionante cifra a través de un comunicado, destacando que han recaudado más de 2 millones de pesos por hora. En las 24 horas transcurridas desde que el chantajista Joe Biden y sus secuaces neoyorquinos obtuvieron el veredicto de su simulacro de juicio, la campaña de Trump ha recaudado 52.8 millones de pesos a través de la plataforma digital de captación de fondos. Es decir, más de 2 millones de pesos por hora, proclamaron desde la campaña del republicano. Más sorprendente aún, más de un tercio de estos donantes son nuevos en la campaña. Está claro que cada vez más estadounidenses están viendo más allá de la interferencia electoral de Biden y uniéndose al presidente Trump en el movimiento para salvar a nuestra nación, añadieron. Apenas minutos después de que se conociera el veredicto, Trump rompió el silencio, afirmando, este fue un juicio amañado por un juez conflictivo y corrupto. El verdadero veredicto va a ser el 5 de noviembre por parte del pueblo, y ellos saben lo que pasó aquí. Estas palabras no solo reflejan su convicción de que la batalla legal está lejos de terminar, sino que también galvanizan a sus seguidores, preparando el terreno para una contienda electoral altamente polarizada. El juez Juan Merchan ha programado la sentencia para el 11 de julio, apenas cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana, RNC, añadiendo más tensión al calendario político. Mientras la campaña de Trump continúa acumulando fondos y apoyo, queda claro que el expresidente no está dispuesto a rendirse sin luchar. Su equipo legal está preparando apelaciones y estrategias para combatir el veredicto, mientras sus seguidores se movilizan en mayor número, convencidos de que su líder está siendo víctima de una persecución política. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir informados sobre los últimos desarrollos, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Gracias por tu apoyo.